Hola gente, ¿cómo están? Otro videito para el canal. Hoy tenemos un proyecto de Ficus fusionado, así que vamos a tener, voy a hacer en dos más, está en esta y en esta. Es chiquita pero va a entrar bien. Lo primero que vamos a hacer es preparar el sustrato para este. Tengo de todo un poco, un poco de ladrillo molido, vermiculitas, más ladrillo y esta tierra, tierra fértil, que no me gusta mucho. Voy a ver si puedo usar poquito, voy a usar un poquito nada más, porque se compacta demasiado y no me gusta tanto. Lo primero que vamos a poner todo acá, a ver si te gustan. Veis este sustrato que tiene más, a ver si, más ladrillo, por el tema del agujero de drenaje. Veis, después en este bol vamos a preparar el sustrato que va a utilizar. Acá hay una mezcla ladrillo molido, vermiculitas, turba rubia, creo que también tiene un poco. Voy a mezclar con este. Estas vermiculitas. mezclamos bien, colocamos acá adentro. Puro polvo. Pero no pasa nada de polvo, nada más. Voy a tener que usar este sustrato sí o sí. No, como les digo, esto compacta mucho, no me gusta mucho, pero no hay de otra. Voy a tener que usar y mezclarlo allá con los otros. Mezclarlo. Vamos a ponerlo en la mezcla. Vamos a ponerlo en la mezcla. Vamos a ponerlo en la mezcla. Ahora vamos a tener preparada aguita, lo mejor sería si es para fumigar y eso, vamos a elegir los plantines más fuertes, creo que este era uno, este también si no me equivoco, este sí, este también, y este sí también, ahí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, a ver, 4, 5, 6, 6, y 4 vamos a dejar, acá tengo otro plantín, así, esto vamos a usar para armar el ficus, vamos a tener preparado el alambre, antes de sacar, a mí no me gusta que esté tanto tiempo, con las raíces puestas más a esta altura, que todavía estamos ahí, aparte son que capaz que dure bien, sin problema, pero bueno, todo esto es más que suficiente, vamos a ver, estoy queriendo hacer de una manera distinta, vamos a ver como sale, si pudo no romper raíces, para mí hasta es mil veces mejor, que salga entero, no es que se pudo no romper raíces, para mí hasta es mil veces mejor, que salga entero, no es que salga entero, vamos a mojar un poquito, este no voy a mojar, este es importante, no que mojar, cortamos uno, vamos con el otro, ahí estamos salió un telito ahí está ahora sí voy a tratar de no romper raíces por lo menos en mi caso yo no quiero romper raíces lo que vamos a tratar de hacer es nada, juntar ahí lo ideal sería que el nevario las raíces estén siempre en la misma altura todos estén en la misma altura en la misma altura ahí esa y el último qué lindo nevarich ahora qué voy a hacer al final voy a usar el alambre finito un alambre muy fino para que pueda anclar bien vamos a dejar bien abajo esta este ahí y ahí voy a empezar a girar y podemos le voy a dar un poquito con jamás adentro no va no va no va y y y y Vamos con un poquito Que no se seque Vamos usar doble Y acá le voy a hacer un pequeño filón Vamos con un poquito Vamos a acceder a planta Esto me va a ayudar de anclaje Esto de abajo Y posicionamos las raíces De una manera que quede un poco armónica bien Ahí está Miren Ahí está Vamos a proceder a tapar Es normal que quede flojo Es muy normal Son plantines Y en las raíces no hay fuerza Como para sostener No tiene nevario No está desarrollada la raíces Entonces obviamente esto Va a estar muy flojo Y tampoco es necesario O sea Tampoco tiene como para anclar Digamos el árbol Entonces no Prefiero dejarlo así nomás Ahora vamos a regar Ahora vamos a Pasar a esta maceta Estos cuatro plantines Voy a cortar Voy a cortar Eso es suficiente Es increíble Las raíces se pegan al plástico Ya sé que Llega a costar bastantes Y no me gusta estirar O sea Obviamente si estiro Voy a romper Demasiadas raíces Prefiero romper Pero poco Y no así a los bestias Vamos a dejar un poquito Después vamos a hacer Fredar un poco Fredar un poco Puse un sustrato Pero no me gusta mucho Prefiero este Que tiene Las plantines Que están mucho mejor Miren como se enreda Es la idea Es la idea Es la idea Que pase esto Pero juntitos Miren Como un género Raíces No se enreda No se enreda No se enreda No se enreda Gracias por ver el video. 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 Gracias. Ahí está. Gracias por ver el video. No pierdo nada. Este... No sé si va a vivir. Pero vamos a intentar. No... 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 Ahí está Vamos a regar y ya estamos Ahí estamos gente Cuidados posteriores A la sombra Y hasta ver actividad del árbol Si se ve actividad del árbol Es porque ya Se puede empezar a colocar Un poquito el sol Pero mientras tanto Dejarlo nomás Yo creo que más o menos Dos semanas de sombra Y después da poquito el sol Más o menos dos semanas Tres más o menos Por ahí hay que ver cómo responden las plantas A mí Como les digo A mí se me complica por el frío Pero espero que sobrevivan Digo por los tres Por el trasplante No creo que pase nada Porque no he tocado raíces Nada He trasplantado directamente Sin tocar raíces Para evitar justamente Que se estresen demasiado Y además en esa vaceta blanca En el vasito ese No iban a sobrevivir Obviamente ahí era Invierno y creo que no iban a sobrevivir Y bueno Nada más El alambre se va a quedar Hasta que empiece a marcar Y bueno Después se cambiará Una vez que se empiece a marcar Se marque, marque Ahí se saca Se vuelve a colocar Y nada Es cuestión de ir mirando Nada más Bueno gente Espero les haya gustado el video El trabajo No se olviden suscribirse Denle like al video Y activen la campanita Para que cada vez que suba algún video Que les puedan notificar Que estén actualizados Bueno gente Les mando un abrazo Hasta pronto ¡Gracias!